A pocas horas del Día de la Madre se adelantan los festejos a la madre en su día y en los colegios realizaron diversos actos cívicos en los que los pequeños justamente demostraron su amor mediante bailes, poemas, canciones para las mamás. El 27 de mayo es un día muy especial para celebrar a las mamás bolivianas y también hoy vamos a darles a todos a conocer historias para compartir de madres que luchan y se sacrifican por sus hijos. Ya estamos llegando al fin de semana, así empezamos de esta manera Noticieros en el Día. Buenas tardes, bienvenidos, enseguida vienen los titulares. El gobierno nacional promulgó la ley de incremento a la renta de dignidad en 50 bolivianos. El beneficio alcanza a un millón de personas de la tercera edad entre quienes perciben una pensión y las que no la tienen en todo el país. El presidente de YPFB presentó los 250 vagones para 500 contenedores que se utilizarán para el transporte de Urea al Brasil desde la primera semana de julio. La inversión alcanza los 20 millones de dólares. Camireños suspenden el bloqueo instalado en el puente de Parapetí. Los manifestantes que piden la destitución del alcalde se trasladaron hasta el edificio de la alcaldía donde realizaron una toma pacífica. Médicos de FECIRME amenazan con un paro la próxima semana ante el incumplimiento de un bono de la alcaldía. La medida suspenderá la atención en los centros de primer y segundo nivel del municipio. Se confirmaron 12 casos de rabia canina en el municipio de Guarnes. Brigada del Servicio Departamental de Salud trabajan en el lugar para evitar que se propague la enfermedad. La Dirección de Educación Departamental sancionará a los docentes o junta escolar que no permita el retorno a su colegio de una estudiante violada por su director. Una comisión prepara informes. En instantes, se levantó el bloqueo en la ruta Camiri, pero los pobladores en las últimas horas decidieron tomar la alcaldía del municipio. Además, se anunció un paro cívico en la cordillera exigiendo la renuncia del alcalde. En instantes, en... Al día. ¿Qué era? Desde el momento que una movilización pide la destitución de autoridades o la renuncia de las mismas, adquiere una connotación política. Están bloqueando una ruta internacional, interfiriendo con los servicios, el transporte, el comercio, el turismo, de gente que trabaja, que produce y que nada tiene que ver con los conflictos locales o las diferentes políticas que los movilizados puedan tener. Se está tomando de manera pacífica. Aquí no hay agresión en alguna. Y referente a los bloqueos, damos inicio a las informaciones contándoles que el ministro de gobierno pide a los pobladores de Camiri que reflexione y que logren desbloquear, porque también esto afecta económicamente al país. El ministro de gobierno, Carlos Romero, se refirió al bloqueo en la carretera Santa Cruz-Camiri por parte de los pobladores, quienes exigen la renuncia del alcalde y concejales de ese municipio por supuestos actos de corrupción. Esa es una actitud golpista, esa es una actitud política. Desde el momento que una movilización pide la destitución de autoridades o la renuncia de las mismas, adquiere una connotación política. Y las movilizaciones políticas son ilegítimas, son ilegales, son injustificadas. Romero les pide que levanten la medida de presión, ya que no solo están afectando a Santa Cruz, sino también a todo el país. Están bloqueando una ruta internacional, interfiriendo con los servicios, el transporte, el comercio, el turismo, de gente que trabaja, que produce y que nada tiene que ver con los congresos locales o las diferentes políticas que los movilizados puedan tener. Recordar que el día de ayer se registró un enfrentamiento entre los bloqueadores y efectivos policiales. Cuando estos intentaban dejar expédita la carretera, varias personas resultaron heridas y otras fueron arrestadas. Vamos a ampliar la información sobre este tema porque los pobladores de Camiri tomaron de manera pacífica a la alcaldía exigiendo la renuncia del alcalde. Aproximadamente a las 2 y 15 minutos de esta madrugada, los bloqueadores de Camiri decidieron levantar el bloqueo que mantienen en la carretera Ayacuiva, la cual ahora se encuentra libre para transitar. Posteriormente se dirigieron hasta las oficinas de la alcaldía, las cuales fueron tomadas de manera pacífica por los pobladores. Esta medida, también indefinida, molestó al alcalde, quien indicó que no renunciará. Nosotros no podemos permitir en grupos sectarios, movilizados por distintas organizaciones o alguna gente que no está de acuerdo con las administraciones municipales más propias, de hecho la oposición en diferentes aspectos en los municipios, están provocando estos temas. El día de hoy se están suspendiendo los trabajos correspondientes para evitar enfrentamientos, porque nosotros siempre hemos evitado el enfrentamiento. Y ustedes lo pueden comprobar, cuánta gente está interrumpiendo este trabajo de Estado, porque es un perjuicio al Estado, están cerrando el área de recaudaciones. Para el burgo maestre camireño, es la oposición quien está detrás de estas medidas de presión, que causan una gran afectación negativa a la comuna, ya que también se encuentra cerrada la dirección de finanzas de la alcaldía. Nosotros estamos amparados bajo una constitución, bajo un mandato de pueblo. Estamos amparados con la democracia y el voto popular. Si nosotros tenemos que salir del municipio, vamos a salir de la misma manera. Lo recalco y repito, con mucho gusto nos sometemos a un referendo. ¿Por qué no quieren hacer un referendo? Entre comillas, porque la tienen perdida. Saben lo que se está viniendo a Camini. ¿Es un acto político acá también? Es un acto político prácticamente de la oposición a este gobierno municipal. Referéndum sí, renuncia nunca. Me van a sacar de acá, como ellos dicen, aunque sea colgado. Pero nosotros vamos a mantener y respetar lo que es nuestra constitución. En horas de la mañana, los protestantes procedieron a tomar el consejo municipal y exigen la renuncia inmediata del alcalde, ya que según ellos, el mismo no cumpliría con los proyectos sociales que se tienen previstos para el municipio. En instantes, luego de que la compañía confirmó que la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil de la Aerolínea La Vía no contaba con cobertura en referencia al avión siniestrado en Colombia, donde perdieron la vida 71 personas, familiares de las víctimas en Bolivia amenazan con demandar al Estado por lo sucedido. En instantes, en Alguía. Tenemos más información porque en las próximas horas se espera de que el conductor que atropelló y mató a un menonita sea presentado ante un juez cautelar por el delito de homicidio en accidente de tránsito. Familiares de la víctima presentaron un desistimiento a la demanda a favor del conductor del camión que atropelló a un menonita en San Ramón en ser cautelado por el delito de homicidio en accidente de tránsito. El conductor ha sido aprehendido, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía y tengo información de que en el transcurso de hoy día se va a llevar a cabo la audiencia cautelar. Nosotros nos abocamos a elaborar los informes circunstanciados haciendo conocer cómo sucede el hecho, el accidente y es la autoridad jurisdiccional que tiene que valorar la responsabilidad y qué medidas se va a tomar contra el conductor. Este hecho se habría ocasionado por un hecho furtuito por el tema del bloqueo. ¿A qué se le puede atribuir? Aquí hay falta precaución tanto del peatón como del conductor porque para mover su vehículo usted debe tener el cuidado necesario, debería haberse fijado. Y del peatón porque él, bueno, también no puede descansar bajo un vehículo que posiblemente se mueve en cualquier momento, ¿no? Aparentemente él se habría quedado, digamos, dormido. Entonces esto también, de alguna forma, hay también cierta responsabilidad para el peatón. El hecho se produjo la tarde de este jueves, luego que el camión se encontrara varado por el bloqueo en San Ramón, el conductor decidió mover el vehículo sin percatarse que su víctima descansaba bajo el motorizado. Esto sucedió el día de ayer, casi al mediodía, en la carretera Santa Cruz-Trindidad, a la altura del puente San Julián, cerca de San Ramón, bueno, circunstancia en que los vehículos estaban varados, ¿no?, por el tema del bloqueo y aparentemente se desplazan, se desplazan por un espacio que había diferente por el lugar. Lamentablemente este señor estaba bajo el camión, me imagino que buscando sombras, ¿no?, y bueno, cuando se desplaza, atrecciona a este peatón, a este peatón y lastimosamente, a pesar del auxilio inmediato que recibe, llega a fallecer en el trayecto a San Ramón. Como medida precautoria... Gracias. Gracias. No puede ser que a título de que sea ministro se esté queriendo responsabilizar o pidiendo que se aparte el ministro cabeza de cartera. El aeropuerto Virubiro nos tiene que brindar las garantías necesarias a todas las personas que hacemos uso de los aviones en los despegues y en el aterrizaje. Luis Felipe Dorado, de Demócratas, denunció que se ocultó información. No es posible que pueda ser un viaje internacional sin seguro. Aquí el ministro, claro, tiene que tener la responsabilidad, si no nuestro mismo Estado, nuestro país va a tener que sufrir las consecuencias. Y el presidente tiene que tomar de una vez debida nota sobre este tema. No es posible que se tome esa irresponsabilidad y negligencia del Estado, en este caso del ministro, claro, que tiene que responder ahora sí ante el Ministerio Público sobre todos los hechos que han sucedido. No puede hacerse el yo no juicio, el de la vista gorda. Por su parte, Carlos Subirana, quien fungía como abogado de la azafata sobreviviente Jimena Suárez, resaltó los riesgos que ahora tendría el aeropuerto internacional Virubiru, porque podría perder su categoría. Bolivia hoy por hoy tiene la calificación de A1, los aeropuertos bolivianos, pero tras que se inicien estos procesos, porque con seguridad van a demandar al Estado boliviano y lo van a demandar en la Oasis, tras que se inicie estos procesos es un hecho, casi un hecho de que Bolivia pierda la calificación A1. Y en noticias nacionales, el presidente Evo Morales promulgó la ley del incremento al bono de la renta de dignidad. En temas de pensiones, a nivel mundial, con 100% de cobertura en temas de pensiones, solo había habido cuatro países, ese informe de las Naciones Unidas, está Suecia, está Dinamarca, está Reino Unido, Inglaterra, y Bolivia, con 100% de cobertura. Y hemos sido muy responsables en paulatinamente ir mejorando este beneficio. El 16 de mayo del año 2013, mediante ley 378, se incrementa el pago mensual en 50 bolivianos, vale decir, 250 bolivianos mensuales para no rentistas y 200 bolivianos mensuales para quienes reciben pensión. El año 2014, un año después, mejoramos la renta de dignidad otorgando el aguinaldo a los beneficiarios de la renta de dignidad. Y es en esta ocasión que en la gestión 2017, en este mes de mayo, nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado el incremento de 50 bolivianos adicionales, lo que quiere decir que el monto mensual a pagarse es de 300 bolivianos para los rentistas y de 250 para los rentistas e incluye, por supuesto, el incremento en el aguinaldo que se ha aprobado en la gestión 2014. Estos incrementos, debemos mencionarlo, están absolutamente garantizados de aquí en adelante. Son incrementos que responden a la realidad de los recursos que se han ido generando por el IDH y por las utilidades de nuestras empresas públicas. Tenemos que hablar de otro tipo de bono porque las personas con discapacidad aseguran sentirse discriminadas hasta la fecha. Las autoridades no les han cumplido el pago de 150 bolivianos mensuales. El sector con capacidades diferentes se manifestó esta jornada dando a conocer su molestia ya que hasta la fecha no existe avance en el anteproyecto presentado por el gobierno nacional de que las alcaldías paguen un bono de 250 bolivianos mensuales a este sector. Me siento la verdad bien molesto en el sentido de que realmente las autoridades centrales los ministerios de gobierno y por qué no decirlo el señor presidente creo que se está haciendo una burla una vez otra burla con nosotros. Según estadísticas que maneja el sector ellos serían los únicos a los cuales no se les realizó ningún aumento desde los mil bolivianos anuales conseguidos el año 2012. En el artículo 8 de la constitución política del Estado habla de igualdad habla de solidaridad de equidad social habla de redistribución de los bienes para vivir bien. ¿Dónde está eso? No se ve. Vemos que los rentistas en el 2008 ellos adquirían mil ochocientos bolivianos ahora dos mil diecisiete están en los tres mil bolivianos los ciegos en el 2008 tres mil ochocientos cincuenta bolivianos en el 2017 seis mil doscientos cuarenta y siete bolivianos el prediario de los reos anual del dos mil dos mil ocho son mil doscientos setenta y siete bolivianos punto cinco y el dos mil diecisiete son tres mil doscientos cuarenta bolivianos sienten que no son escuchados y anuncian medidas de concientización a la población buscando su apoyo para exigir un bono digno con el que puedan contar vamos a cambiar totalmente de información y le contamos que el transporte pesado anuncia un bloqueo en fronteras esto en protesta por el paro en puertos chilenos totalmente molestos así se encuentran los transportistas en todo el país ante el paro de los trabajadores aduaneros que llevan hacia adelante en chile por esta razón es que los transportistas en bolivia van a tomar ya medidas en acción así es justamente acabo de hablar como ustedes han visto acabo de hablar con los compañeros de la paz del internacional que esta tarde están entrando en el lado boliviano a bloquear en repudio a estas autoridades chilenas donde están parando y ellos no pueden parar la frontera la frontera tiene que ser expedita ellos tendrán sus problemas tienen que solucionar es cierto no sabemos que tipo de problema pero la frontera tiene que estar trabajando que significa eso que al transporte nomás lo están bloqueando los pasajeros los turistas están circulando y justamente acabo de hablar con los compañeros de la paz esta tarde están entrando en bloqueo en el lado boliviano en la frontera de chile no van a dejar pasar ni un camión más ni no van a dejar pasar ni a los pasajeros ni a los turistas así que ya están advertidos para juan yuca presidente del transporte pesado en santa cruz consideran de que el gobierno ya debe tomar cartas en el asunto para evitar que esta situación sigue afectando a la economía del país también queremos pedirle pues al gobierno ya esto viene arrastrando de hace bastante tiempo que tiene que haber otras alternativas tiene que haber otras fronteras estamos metidos ahí en ese cuello de botella donde no se puede transitar ya entran antes entraban 100 camiones ahora entran 1000 pues al día están entrando arriba de 300 400 camiones de entrada y de salida entonces que significa esto que para nosotros no hay no están pensando cómo seguir trabajando seguimos metidos ahí en esa frontera donde podemos habilitar el puerto hilo puerto bush hasta el cierre de este reporte el paro de la aduana de chile aún continuaba en instantes se adelantaron los festejos a mamá en su día y en los colegios se realizaron diversos actos cívicos en los que los pequeños demostraron su amor mediante bailes poemas y canciones para las madres en instantes en instantes y referente a estas imágenes hablamos de la presunta banda de ciudadanos paraguayos que serían atracadores y que hoy serán presentados ante un juez cautelar los cuatro ciudadanos paraguayos quienes fueron presentados ante la opinión pública como una peligrosa banda delincuencial se abstuvieron a declarar ante los fiscales que investigan el caso ellos serán puestos ante un juez cautelar Hay cuatro ciudadanos de nacionalidad paraguaya que han sido aprendidos y que serán llevados ante las instancias que corresponden a los efectos de su situación jurídica ¿Cuántos casos estarían implicados estas personas? Bueno, yo puedo responder por la corporativa en la cual trabajo nosotros tenemos según lo que nos ha manifestado la policía y que las investigaciones llevan a ello tenemos más de cinco casos referentes ¿Por qué delitos están siendo investigados? Es robo agravado Decimos que es robo agravado por el hecho de que la participación efectuada por esta persona conlleva más de dos digamos en los hechos delictivos Según las autoridades policiales de Paraguay ellos son autores de 58 hechos detectivos entre robos y atracos en su país La policía secuestró armas y varios artefactos electrónicos robados Según información electrooficial obtenida por la policía todavía no oficial de Interpol sí tendrían antecedentes ¿Cuántas personas estamos hablando de los ¿Cuál es el delito de los que están utilizando? Estamos hablando de cuatro personas y como dije anteriormente por la participación de más de dos personas lo estamos tipificando como robo agravado ¿El Ministerio Público considera que son de alta peligrosidad de estas personas? No sé cómo se medirá el grado de peligrosidad pero sí podemos decir que son personas que están habituadas al delito ¿Se recuperó algo en la intervención policial de las personas de esta persona en su poder se hubieran robado según el acta elaborado y a la cual hemos tenido acceso de las cosas recuperadas sí han sido recuperados teléfonos celulares en algún caso laptop y alguna que otra cosa ellos han sido sí hay dos armas de juego La Policía está a la espera de que más posibles víctimas quienes reconozcan a estos delincuentes se apersonen a la FECC para sentar su denuncia La Presidenta del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz ha lamentado el hacinamiento que viven los detenidos en la carceleta de Montero La Presidenta del Consejo de la Magistratura anunció que convocará a una reunión de emergencia a las autoridades pertinente para buscar una solución de inmediata al hacinamiento de la cárcel de Montero ya que viven en un estado inhumano Como autoridad he podido verificar que realmente los señores detenidos viven en un estado totalmente inhumano poder comprobar que en un cuarto pequeñito están más de 20 30 personas existen hamacas una encima de otra en el mismo cuarto a fin de que estos detenidos puedan dormir pero algunos duermen parados otros sentados y lastimosamente existe una cantidad enorme de detenidos hay hacinamiento y lo que es más una vulneración totalmente a la dignidad humana y a sus derechos constitucionales La autoridad indicó que en su visita recibió denuncias que existen personas que ya cumplieron con su sentencia y que por falta de dinero no pueden salir los señores detenidos han manifestado que muchas veces no salen por factor dinero entonces tomando en cuenta que la justicia también es gratuita lógicamente tenemos que aplicar esta situación y ver la posibilidad y la mejoría de estas personas en el sentido de que las autoridades somos las únicas encargadas y realmente tenemos que dar una solución recordemos que no es la primera vez que se denuncia el hacinamiento en esta cárcel en los próximos días también autoridades visitarán la carceleta de la localidad de Iguarnes para ver cuál es la situación ¿Y qué sucede en Cochabamba? Hay propuestas para construir una cárcel modelo En 15 hectáreas de terreno se emplazaría un recinto penitenciario modelo en Arani donde los reclusos de Cochabamba serían clasificados y separados de acuerdo a algunos criterios incluso el proyecto prevé la instalación de paraguas inhibidoras de llamadas telefónicas cámaras de vigilancia control biométrico y la implementación de otros sistemas tecnológicos Hemos visto que los predios que actualmente cumplen las tareas de recintos penitenciarios en Cochabamba podrían ser monetizados y esa monetización permitiría precisamente tener una importante cantidad de recursos económicos que se destinarían a la construcción del nuevo recinto penitenciario El municipio de Arani ya transferió a título gratuito al ministerio de gobierno y terreno el alcalde de cercado también ofreció una contraparte monetizando los predios de la cárcel de San Antonio ese predio consultivo consultivo de seguridad ciudadana donde se analiza el sistema penitenciario del país y durante la mitad de esta jornada en los diferentes colegios de la ciudad los estudiantes justamente agasajaron a las madres por adelantado que mejor regalo que escuchar a su hija dedicarle esta hermosa canción a su mamá la cual para ellas representa una pequeña muestra de todo el cariño y el amor que le tienen a la reina de la casa lágrimas de emoción y felicidad se vieron en las mamás de las jóvenes estudiantes que deleitaron al público de su colegio con sus hermosas voces muy orgulloso ¿cómo ha parecido la canción? excelente ¿te gusta cantar? sí ¿esta canción era para tu mamá? sí especialmente para ella ¿qué representa para vos tu mamá? agradecerle por todo el amor que me ha brindado y por estar conmigo me cantó mucho muy hermoso canta fue una canción la que yo preparé para ella porque la quiero mucho y es la mejor mamá de la foto ¿qué significa tu mamá para vos? para mí es mi vida porque ella me ha enseñado todo lo que sé y sé que siempre voy a seguir por buen camino gracias los más pequeños no se quedaron atrás ya que con divertidas danzas se entretuvieron a las mamás que asistieron a los agasajos en varios colegios y kinders para las madres sus hijos son el mejor regalo que la vida les ha podido entregar a quienes cuidan y aman con todo el corazón es un día muy especial bueno uno este este día recuerda pues el este el día de las madres ¿no? entonces muy especial la verdad y me siento muy conmovida por este día ¿Qué puedes decirle a tu mamá? ¿La quieres mucho? Sí ¿Te quieres mucho a la mamá? Un beso Un beso No hay como describir no hay palabra para describir es el tesoro más grande que tenemos y bueno como no la tengo yo a mi madre viva de todas maneras desde el siglo ella me cuida ¿Cómo te llaman? Jaime André Jaime André ¿Tu mamá cómo te trata? ¿Te trata bien? Bien ¿La quieres mucho? Sí ¿La? Sí ¡Felicidades mamá! Y así los adulados de mamá la felicitan deseándoles lo mejor la dicha de dar vida y ser madre es algo inigualable y este 27 de mayo hay que hacerla sentir las más queridas del mundo Bueno cantos bailes muchas sorpresas en los colegios pero una similar situación se vivió hoy muy tempranito en la revista al día Nicole Claro que sí más adelante le vamos a mostrar imágenes justamente del festejo que quiso hacer la repolivisión en la revista al día donde les doy un adelanto pudimos conocer a una mamá policía un mariachi bailamos y la pasamos hermosa excelente sabe que aproveche para felicitar ahora a su mamá no espere el día de mañana y puede utilizar nuestras redes sociales no se olvide al día noticias SSZ Claro que sí le proponemos una pausa ya volvemos En instantes autoridades en salud confirmaron 12 casos de rabia canina en el municipio de Guarnes desde la alcaldía cruceña se decidió aplicar las normas que prohíben la comercialización de animales además de los decomisos y procesos a los infractores En instantes en al día Muchas gracias por acompañarnos le contamos que desde la dirección departamental de educación se está elaborando un informe sobre la prohibición del ingreso de un estudiante a un colegio que presuntamente fue abusada Técnicos de la dirección departamental de educación ya se han trasladado hasta la unidad educativa El Horori para investigar la situación de la menor de 14 años que fue abusada sexualmente por el director de esta unidad educativa a través de una denuncia se conoció que el presidente de la junta escolar no le permitía ingresar a clases nosotros vamos a actuar de una manera más que todo en norma y dentro de ello es que ningún director en este caso distrital director de unidad educativa padres de familia o juntas escolares o juntas vecinales optaculicen el ingreso a un estudiante tienen responsabilidades no entendido de que no lo dejen ingresar ante eso también aquí hay responsabilidades el derecho que tiene la niña tendría que directamente cumplirse en lo que corresponde su estudio para nosotros tendría que ser un atentado la constitución política del estado dice de que ningún estudiante debe ser prohibido en este caso asistir a una unidad educativa cuando así está estudiando respecto a la situación de las profesoras que denunciaron al director abusador Salomón Morales dejó en claro que la junta escolar no tiene tuición para pedir que sean trasladadas a otro centro educativo la junta escolar es para poder directamente fiscalizar no para poder directamente determinar administrativamente lo que tenga que hacer un director por lo tanto están incumpliendo recuerdo perfectamente también que no que no permitieron ingresar a la secretaria de tal manera que esos temas nosotros estamos directamente llevando adelante hacer el seguimiento y determinar responsabilidades se ha confirmado 12 casos de rabia canina en el municipio de Guarnes y las brigadas del sede trabajan en el lugar en las últimas horas habitantes de satélite norte denunciaron ante las autoridades de salud de Guarnes nuevos casos de rabia canina personal del sede se dirigió al lugar y logró confirmar dos casos más positivos los cuales fueron tratados inmediatamente para evitar el contagio en más perros o humanos con estos dos aumentaron a 12 los casos de rabia en la zona norte pero el sede de Santa Cruz aún está a la espera de un informe oficial bueno tomando en cuenta de que la mayoría de nuestros casos un poco más de la mitad de los casos de rabia en perros son perros menores de un año son perros por consiguiente que han estado todos ellos en contacto con otros perros están fuera de la casa están fuera del domicilio no están en el domicilio y segundo lugar los esquemas de vacunación de todos estos cachorros son insuficientes en el mejor de los casos tomaron una o máximo dos dosis cuando deberían haber recibido el primer año de vida cuatro dosis entonces esos dos factores de riesgo no bien vacunado por consiguiente no inmunizado y puesto en la calle son dos factores de riesgo para que contagie y esto es lo que ha acontecido entonces nosotros manejamos un promedio a nivel departamental que por cada caso de rabia en perro positivo estamos hablando los contactos están alrededor de un promedio de diez personas brigadas del sede se encuentran movilizadas en la zona de satélite norte para lograr reducir el número de casos confirmados de rabia y evitar el aumento los mismos vacunarán a los perros domésticos del lugar y también a los callejeros que se encuentren en la zona la red de salud que corresponde en este caso provincia municipio de guarnas a través de la gerencia de salud conjuntamente con su municipio hacen un trabajo similar al que se hace aquí en santa cruz de la sierra y se hace en todo el departamento y es más se hace en todo el país porque es una norma que se sigue y son procedimientos que cada institución tiene muy bien demarcado y ellos saben cuáles son el marco de sus competencias así mismo se espera que la alcaldía de guarnas concrete una ley que regule la existencia de perros callejeros ya que son los más expuestos a contagiarse de rabia y propagar la enfermedad esta reglamentación pondrá en marcha la recogida de animales de la calle con sospecha de este mal con la información hasta Cochabamba porque le vamos a mostrar imágenes del Cristo de San Pedro que nuevamente habría derramado lágrimas casi a los pies del cerro San Pedro se encuentra la capilla del Cristo de las Lágrimas es una de las imágenes más significativas que tiene Cochabamba en 1990 la imagen cubrió importancia cuando por primera vez se verificó que el Cristo derramaba lágrimas de sangre y la tarde de este jueves habría vuelto a manifestarse esta vez ante una feligrés mis nietos que regresaban de su curso de jazz una feligrés les dice ustedes vienen acá y dijeron sí el Cristo está llorando entonces ellos entraron a las carreras se fijaron y efectivamente corrieron nos avisaron mi hija y yo bajamos y nos quedamos y todos hasta mi mami que no puede caminar bajó ya serían innumerables las veces que este Cristo ha derramado lágrimas de sangre a 22 años de la primera difusión de la imagen los devotos lo visitan diariamente es un signo de llanto de dolor de grito ante todo lo que está acontecimiento aconteciendo en el mundo en Bolivia y yo creo pienso que coincide muchísimo con este tema del aborto Dios no quiere más matanzas de ninguna clase los acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo no hacen que las manifestaciones de Dios tengan que hacerse presentes cada vez más para que podamos reaccionar un poquito la imagen de Cristo de limpias ha sido motivo de investigación en varias ocasiones los estudios científicos habrían comprobado que el líquido rojizo analizado en laboratorios es sangre humana pero sin un ADN preciso muy bien tenemos que irnos con nuestro colega de trabajo Richard Pereira el hombre de los deportes aquí está nuestro sector deportivo hola buenas tardes bienvenidos a los deportes hacemos una pausa para hablar de la actividad muscular en su segunda edición tenemos que hablar de la fecha 17 del campeonato apertura choque académico choque celeste en el Siles visita Blumenal la academia donde a propósito los paseños ya recuperan a Juan Carlos Arce aunque no estará de inicio dentro del once titular de Viñata San José para aquello el director técnico español ha definido de que Ronnie Fernández juega en dordo fierro sean los atacantes ellos alimentados en la mitad del campo de juego por Gastón Cirino que iría desde el minuto cero como el volante de creación si la verdad que nosotros dependemos de nosotros tenemos que hacer bien los partidos nosotros plantearlo nosotros y tratar de salir y ganar los dos partidos que no queda local para después salir y visitar y creo que se va a definir el campeonato de visitas si de algo se quejan los jugadores a retrocitó aquel que pisa el césped en un partido de fútbol justamente es de la falta de mantenimiento especialistas de la asociación de fútbol argentino llegaron al país para dar algunas recomendaciones con la idea de mejorar los gramados en los escenarios en nuestro país la federación está capacitando a los encargados de las canchas para tener un buen mantenimiento tratamos de poner en condiciones o estar dentro de los estándares internacionales del requerimiento de las superficies deportivas en donde se practica fútbol que tiene la particularidad de tener un rodamiento de balón en donde una superficie tiene que ser cuasi perfecta los escenarios deportivos de Bolivia no están ajenos a la realidad que se vive en Sudamérica los futbolistas se quejan del estado de los campos la idea es llegar a lo que se tiene en Europa aunque en esto mucho tiene que ver el presupuesto yo no veo inalcanzable esto veo gente que tiene mucha pericia en el tema de campos deportivos hay que ayudarlo a que vayan más allá que aspiren algo más que esto no sea la meta Gerardo Albornoz jefe de mantenimiento de los predios de Ezeiza de la AFA dictó el seminario tanto en La Paz y en Santa Cruz boxeo internacional este fin de semana y es que siempre la red Bolivisión tiene muchas sorpresas como las tuvo ahora por supuesto en la revista del día acompañando a todas las mamás en este gran festejo nosotros a continuación les vamos a mostrar imágenes porque la pasamos muy bien y les cuento que hasta a mí me hicieron bailar las mamás que bien me alegra mucho como mariachi también muy bonito la pasaron queremos ver lo hemos anunciado toda la semana hoy es un día especial para las mamás gracias a Dios el cielo está despejado está muy lindo el día el sol nos está iluminando porque las mamás se merecen esto y mucho más lo hemos anunciado y todo Following es que sí pero no le digas cuando yo sé que tú has sufrido desde que te has marchado pero no llores por un ¿Qué significa ser la mamá de Nicole? Bueno, para mí ser la mamá de Nicole me ha sido todo lo mejor, porque mi hija para mí es lo máximo. Yo quiero preguntarle qué significa ser la mamá de Fabiana, que todos los días nos alegra con su encanto aquí en la revista Alea. Es lo mejor que me ha podido dar Dios. ¿Qué significa ser la mamá de Alexis? Sí, la verdad que es el regalo más hermoso que Dios me dio. Es una herencia. Un beso muy especial para mi mami, querida. Mamita, mi reina, la amo mucho. Usted sabe, se lo demuestro todos los días. Señora María, ¿qué significa para usted ser mamá? La verdad es algo muy especial que Dios nos dio como un ángel de cada madre. Señora María, queremos agradecerle a usted y gracias a las empresas oficiadoras que llegan hasta aquí, hasta la red Bolivisión, queremos hacerle entrega de este canastón por el esfuerzo a diario que usted hace. Bueno, le agradezco a las empresas y le agradezco al canal por la invitación y a todos que Dios los bendiga, que les dé muchas bendiciones. Y no podemos dejar de dedicarle canciones dedicatorias y es por eso que nosotros lo tenemos a Javier Canic. Ella es así, es ella, la que siempre te aconseja, la que te guía en la vida para que hagas el bien. Ella es así, es ella, como tu ángel de la guarda y no importa donde tú vayas, en su corazón tú estarás. ¿Bailemos? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Suelta la música, señor director! Tenemos más música, está con nosotros el rey también, que le quieren rendir homenaje a mamá, así que arriba la música, estamos regalándoles todo lo que tenemos también. Yo siento que me amas y que otro otro es para mi lugar, me apagará. Mira, usted no podía faltar, ¿no es cierto? La rosa, el beso, el abrazo mamá. La pasamos muy bien y le cuento, y le dimos todos los regalos que teníamos gracias a nuestros oficiadores. Se lucieron, se lució la Red Bolivisión, y es que así tiene, y es eso la Red Bolivisión justamente, ¿no? Integrar a la familia. Claro que sí, en este día especial a todas las madres. Luego de esta pausa nosotros vamos a tener más información. Aguárdenos, ya volvemos. Gracias por su compañía. Tenemos más información porque la Federación de Sindicatos de Médicos anuncia nuevamente un paro de 24 horas en diferentes centros y hospitales dependientes al municipio. El no pago de beneficio de Escalafón y la entrega de memorándum de los 150 ítems ganados por profesionales, el sector de salud del FECIRME anunció un paro de 24 horas. Lamentablemente estamos citándolos por el tema de un posible paro para la próxima semana departamental por unos conflictos crecientes con el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Lamentablemente nos estamos viendo vulnerados en varios de los derechos que hemos conseguido con mucha lucha de todos nuestros sectores y no podemos seguir haciendo vista ciega a todo el conflicto que se viene, ¿no? Peor en un sistema de salud tan susceptible y tan requebrajado como es el nuestro. El sector se encuentra en emergencia y si hasta el día martes no se le da solución a sus pedidos, se realizarán medidas de presión. En conclusión, si hasta el martes no hay solución a este tema, no nos confirman de que van a entregar los memorándum de designación y no nos confirman de que van a pagar el beneficio del Escalafón, el miércoles 31 estamos en paro a nivel departamental todo el sistema de salud. Son más de 300 médicos que se ven perjudicados por el incumplimiento del municipio ya que son dos años que no se le cumple. Y dentro de un operativo realizado por el municipio cruceño, varios comerciantes ambulantes fueron retirados de las aceras del hospital oncológico. La alcaldía municipal realizó operativos para el levantamiento de vendedores ambulantes que se encuentran de forma ilegal en las afueras del oncológico. Esa iniciativa propia del gobierno municipal a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Espacios Públicos con el único objetivo de recuperar esos espacios públicos para el beneficio del acceso directo del paciente y de los ciudadanos y vecinos a los establecimientos de salud. Según funcionarios del hospital esto se dio a varias peticiones y denuncias que realizaron al municipio ya que los desechos de los comerciantes además de los asentamientos serían un perjuicio y un foco de infección. Ya era hora de que hayan hecho este operativo. Siempre se ha reclamado de que hagan esto porque según yo tengo entendido por ley está prohibido que hayan venteras en las instituciones hospitalarias. Porque eso es un foco de infección. Porque botan la basura por aquí y todo eso y bueno pues se vienen las moscas y eso es infección para los pacientes. Muy bien, lo hallo una cosa muy acertada porque mucha infección hay, ¿no? Porque ellos también no son muy limpios. Entonces está bien esta idea, está muy bien. No se podía ni pasar. Mira ahora está muy bien, muy bien. Van a dejar guardias municipales de manera permanente y los controles se llevarán a cabo en los diferentes nosocomios. Hay un sol radiante en Santa Cruz de la Sierra pero es momento de conocer cómo va a estar el clima durante todo el día y el fin de semana por AccuWeather. Desde el centro de comunicaciones de AccuWeather les saluda su metrólogo Jesús López con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión. Y en las últimas 24 horas tiempo mayormente estable. Eso sí, un poco de nubosidad en la zona montañosa con algunos chubascos y tormentas. Ese es el patrón del tiempo durante esa temporada del año. Pero para este viernes, viernes soleado para Santa Cruz, temperatura máxima de 27 grados. Alguna nubosidad pero en el lado estable y seco. Para Cochabamba, tormentas aisladas, temperatura máxima de 25 grados. Así que vamos a ver una mezcla entre nubosidad, un poco de sol y la probabilidad de algunas tormentas eléctricas aisladas. Vamos a ver las condiciones alrededor del país para La Paz. Temperatura máxima de 11 grados con tormentas también aisladas en el pronóstico. Especialmente mientras más usted vaya en zonas elevadas, las tormentas o la probabilidad de tormentas incrementa un poco más. Oruro, 13 grados. Para Potosí, 10 grados y también con la probabilidad de tormentas eléctricas aisladas. Sucre, 20, al igual que para Valle Grande. Tarija, 21 grados con tormentas eléctricas aisladas en el pronóstico. Covija, 33 grados, 31 para Trinidad. Una tarde más estable y agradable con alguna nube pasajera. Para San Ignacio, 30 grados. Santa Cruz, 27, una atmósfera estable y agradable. Para Puerto Suárez, 31 grados la temperatura máxima. Y en el pronóstico extendido para La Paz, un viernes un poco tormentoso. Sucre, la temperatura máxima de 11 grados. Sábado y domingo un poco más estable. Temperatura máxima para ambos días de 12 grados. En el próximo capítulo de Esposa Joven... ¿Es la madre de la niña? Sí, soy yo. ¿Qué ha pasado? Los rescatistas encontraron un cuerpo cerca de aquí. Debe ir al hospital para reconocerlo. Hola, Meleca. Hallaron un cadáver. Estoy yendo al hospital con Gulsum para el reconocimiento. Es terrible. Está bien, tranquila. Yo las estaré esperando aquí, en el hospital. Me encontraron un cuerpo. Está viniendo la señora Gulsum para reconocerlo. Adelante. Vamos, Gulsum. ¿La reconoce? ¿La reconoce? A las 22 horas estará imperdible. Suleyman, el sultán. Muy bien, Nicolá. Aprovecho este momento para agradecer a la gente que está mandando mensajes de felicidad. Felicitaciones por el Día de la Madre a través de las redes sociales. Hoy en la noche vamos a darle lectura, no se olviden, al Día Noticias SSZ. Claro que sí. Cerramos esta entrega informativa. No sin antes saludar y felicitar a todas las madres que también nos siguen a través de nuestro noticiero. Llegamos al final. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Permiso. Gracias. 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 Gracias.